Hola queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal Sila Turcoglu, lo hice por mi misma, quería que el padre de mi bebé fuera el hombre que amo. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Sila Turcoglu, que últimamente ha estado frecuentemente en la agenda con su vida privada, impresionó a sus fans una vez más con la emotiva declaración que hizo recientemente. Sila, quien llamó la atención con la noticia de que estaba esperando un bebé después de su embarazo en los últimos meses, compartió sinceramente las dificultades y sentimientos que experimentó durante este proceso. Sila enfatizó lo importantes que eran para ella los pensamientos y procesos emocionales que tuvo antes de tomar la decisión de quedar embarazada. Lo hice por mí mismo, dijo Turcoglu, quería que el padre de mi bebé fuera el hombre que amo. Dijo que quería establecer un vínculo emocional con sus expresiones. Estas palabras aumentaron la curiosidad, especialmente sobre el rumbo de su relación. Estas declaraciones de Sila crearon una gran resonancia entre la audiencia y sus fans. Sila afirmó que hizo un viaje interior sobre este nuevo período de su vida y dijo, Me sentí mucho más fuerte durante este proceso. Quiero tener un bebé que crezca en un ambiente amoroso. Por eso era muy importante para mí recorrer este camino con la persona adecuada, afirmó. Además, Sila expresó su relación con Jalil Ibrahim Zeyhan y dijo, él no solo es un amante para mí, sino que también ocupa un lugar importante en mi vida. Me hace feliz compartir cada momento con él y dar forma a nuestro futuro juntos, dijo. Si bien las palabras de Sila profundizaron aún más su relación con Jalil Ibrahim, también generaron especulaciones sobre los futuros pasos de la pareja. Hay gran curiosidad y entusiasmo en las redes sociales sobre su relación y su nuevo bebé. Los fanáticos esperan ansiosos qué tipo de hoja de ruta trazará la pareja en este nuevo período de sus vidas. Como resultado, las valientes y sinceras declaraciones de Sila Turkoglu revelaron que ella no es solo una artista sino también una persona emocional. Ella compartió con toda su sinceridad que no se sentía sola en este nuevo viaje y la paz que sentía al querer estar con el hombre que amaba. Estas declaraciones de Sila abrieron una puerta para quienes quieran conocer más tanto de su carrera como de su vida privada. Mientras sus fans siguen con curiosidad el nuevo proceso de Sila, le ofrecen sus más sinceros deseos de felicidad. Mientras Sila Turkoglu abre una nueva página en su vida, desea que esta página se escriba al máximo y con amor. Las declaraciones de Sila Turkoglu no solo proporcionaron pistas sobre su vida privada, también se convirtió en una inspiración para muchas mujeres jóvenes. Al señalar la importancia de la confianza en uno mismo y expresar sus sentimientos abiertamente, Sila dijo, escuché mi voz interior y estoy feliz de tomar esta decisión. Nunca antes en mi vida me había sentido tan fuerte, dijo. Al compartir las fluctuaciones emocionales que experimentó durante el embarazo, Sila dijo, a veces tenía miedos. Pero la emoción de dar el paso para formar una familia con la persona que amo superó todo lo demás, dijo. Este es a la vez un comienzo y una historia de valentía para él. Sila también se refirió a la importancia del apoyo de Jalil y Brahim Zeyhan durante su embarazo y dijo, estar con él hace que este viaje sea aún más significativo. Estamos haciendo planes juntos para el futuro de nuestro bebé. Se ha convertido en parte de nuestros sueños, dijo. Estas palabras demuestran que la pareja ha establecido un vínculo que fortalece aún más su relación. Las publicaciones de Sila en las redes sociales durante este periodo también atrajeron mucha atención. Sila transmitió sinceramente su felicidad y entusiasmo en sus publicaciones sobre el periodo de embarazo y enfatizó lo importante que era para ella compartir estos momentos especiales con sus fans. El apoyo que recibo en las redes sociales significa mucho para mí. Los buenos deseos y mensajes cariñosos de todos me dieron fuerza durante este proceso, dijo, expresando su agradecimiento a sus fans. La noticia del bebé de Sila Turcoglu puede suponer un nuevo punto de inflexión no solo en su vida privada sino también en su carrera. Tanto sus fans como sus seguidores en la industria esperan ansiosamente qué tipo de hoja de ruta trazará después de convertirse en madre en el futuro. Son muchas las especulaciones sobre cómo la famosa artista equilibrará las responsabilidades de ser madre y continuar con su carrera. ¿Qué papel jugará su relación con Jalil y Brahim Seyhan en este nuevo viaje de Sila? El dúo afirma que continúan apoyándose mutuamente por ahora y están disfrutando de este proceso. Los fanáticos esperan ansiosamente nuevos desarrollos sobre los proyectos futuros y la vida privada de la pareja. Como resultado, estas declaraciones de Sila Turcoglu revelaron que ella no solo es una artista sino también una mujer fuerte. Se pinta un cuadro esperanzador. Este nuevo periodo en la vida de Sila parece ser el comienzo de una emocionante aventura para ella y todos esperan ansiosamente ver cómo tomará forma esta aventura. Las expresiones emotivas de Sila Turcoglu sobre su viaje como madre se han convertido en una fuente de motivación para muchos de sus seguidores. Muchas mujeres jóvenes toman las valientes decisiones de Sila como ejemplo y encuentran el coraje para tomar medidas similares en sus propias vidas. Cuando dice, lo hice por mí misma, en realidad subraya que las mujeres no deben ignorar sus propias necesidades y deseos. Esta idea es compartida y discutida por muchas personas en las redes sociales. Uno de los elementos más importantes en el proceso de Sila es el apoyo que le brinda Jalil y Brahim Feijan. Si bien la relación de la pareja suele estar en la agenda de las redes sociales, sus fans siguen con gran interés las poses y publicaciones de la pareja juntos. Tenerlo a mi lado hace que este proceso sea mucho más significativo. Crecemos y nos desarrollamos juntos, afirmó, recalcando una vez más su vínculo con Feijan. La expectativa de Sila de tener un bebé también puede provocar algunos cambios en su carrera. Aunque la artista aún no ha hecho una declaración clara sobre cómo continuará con sus proyectos durante su embarazo, sus fans tienen muchas preguntas sobre cómo equilibrará tanto las actuaciones en el escenario como los proyectos en pantalla. Sila dio pistas sobre sus planes futuros diciendo, mi carrera es muy valiosa para mí, pero tengo que priorizarme a mí y a mi familia en este proceso. Si bien los medios siguen con entusiasmo este nuevo viaje de la pareja de Sila y Jalil y Brahim, también es motivo de curiosidad si el dúo participará en proyectos juntos. Ambos somos artistas y nos encantaría participar juntos en proyectos algún día. Pero nuestra prioridad ahora es nuestra familia y nuestro bebé, afirmó Sila, destacando la importancia de establecer un equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Por otro lado, el proceso de embarazo de Sila, aunque recibido positivamente en las redes sociales, también fue objeto de algunas críticas. Si bien algunos seguidores la criticaron por compartir los momentos especiales que vivió durante este proceso, la respuesta de Sila fue bastante clara. Cada mujer vive su propia historia y esta historia merece ser compartida. Lo que viví durante este proceso puede ser una inspiración para otra persona.